Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Cumbia Y te enojo Ah, aquel San Tú que te vas de mi lado, no sabes que gran daño Que me has tú causado por falta de tu amor Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la que tanto quería, me ha decepcionado No puedo creerlo, que hayas olvidado aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que te vas de mi lado, no sabes que gran daño Que me has tú causado por falta de tu amor Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la que tanto quería, me ha decepcionado No puedo creerlo, que hayas olvidado aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo